¡Cantar del llano, cantar de brisa del río! ¡Ay, carmentea, tu corazón será mío! ¡Cantar del llano, cantar de brisa del río! ¡Ay, carmentea, tu corazón será mío! Si te esquivas de mi labio y te alejas de mi vida No te olvides de este amor, tú serás correspondida Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida No olvides que de este amor tú serás correspondida ¡Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna! Recuerda a quien te quiere como a ninguna ¡Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna! Recuerda a quien te quiere como a ninguna En las noches de desespero, el gallo escuchas cantar Recuerda a quien te quiere como a ninguna En las noches de desespero, el gallo escuchas cantar Recuerda a quien te quiere como a ninguna Recuerda a quien te quiere como a ninguna ¡Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna! Tu cuerpo de palpa real, tus labios descorforan Ese cabello tan negro del que mi alma se enamora Cantar del diálogo, cantar de brisa del río ¡Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna! ¡Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna! Cantar del diálogo, cantar de brisa del río ¡Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna! ¡Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna! ¡Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna! ¡Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna!